Que el mundo sepa, Miguel Polo Polo propone gritar fuera Petro en cada partido de la Selección Colombia. Me complace saludarte a través de Cipende, donde nos esforzamos por mantener la calidad de nuestro medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información de una manera única, permitiéndote expresarte sin restricciones en la sección de comentarios de este video. Te animamos encarecidamente a hacerlo, ya que tu participación es fundamental para el éxito de nuestra labor, la cual realizamos con dedicación y superando obstáculos. El pasado jueves, 16 de noviembre, previo al partido entre las Selecciones de Colombia y Brasil, un hecho particular tuvo lugar en las tribunas del Estadio Metropolitano de Barranquilla, comenzó a escucharse el cántico Fuera Petro U, Fuera Petro U. Aunque el presidente Gustavo Petro U no estaba en el escenario deportivo en ese momento, en las tribunas sí se encontraban la primera dama, Verónica Alcocer, y su hija Anto Unel, a quien se le vio bastante afectada por las arengas. Frente a lo sucedido, tanto el mandatario como personajes cercanos al petrismo se pronunciaron en redes sociales y rechazaron el ataque que, según dijeron, estuvo direccionado a su familia. Sin embargo, hubo sectores que aseguraron que los cánticos tenían un único destinatario, el mismo presidente Gustavo Petro U. Lo cierto es que lo ocurrido en el Metropolitano derivó en un debate nacional. Tanto así que las hijas del jefe de Estado, Andrea y Sofía Petro U, estallaron y calificaron como cobardes a quienes se sumaron a dichos cánticos. Si bien ya pasaron un par de días desde aquel suceso, el mensaje aún hace eco en la arena política nacional. De hecho, por medio de su cuenta en X, el representante Miguel Polo hizo una sorpresiva propuesta a partir de las arengas contra Petro U en el estadio. Propongo que en cada partido de la selección, después del himno nacional, se grite fuera Petro a una sola voz, manifestó el congresista. Que el mundo sepa el desastre de gobierno que tenemos en Colombia, apostilló en su publicación. Junto a ti, estamos construyendo una comunidad cada vez más activa, fortalecida por tus valiosas contribuciones. Si aún no lo has hecho, te invitamos cordialmente a suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y desafiarte a compartir este video con al menos 10 personas. Tu apoyo es de gran ayuda y también puedes expresar tu cariño y gratitud utilizando el icono del corazón con signo de pesos que encontrarás debajo de este y todos nuestros videos. ¡Gracias!